¡Hey Dios! Dios, ¿por qué la tristeza aparece en esta pieza y apaga mis pensamientos? No perdí de siempre, ¿por qué nunca puedo verte? Aunque mismo hasta en el viento Si tampoco te necesito, ¿por qué hoy no estás vivo? Y vuelven mis penas, cajón ¡Hey Dios! ¿Cuál es tu Dios a quien le rezas el sueño? Pues que eres tu propio dueño ¡Hey Dios! ¿Dónde está Dios? Que nunca escuchas mi trueno No estás tan lejos del reino Si tampoco pertenecerte, ¿por qué nunca puedo verte? Aunque mismo hasta en el viento Si tampoco te necesito, ¿por qué hoy no estás contigo? Y vuelves mis penas, cajón Y vuelves mis penas, cajón Y vuelves mis penas, cajón Y vuelves mis penas, cajón